¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, señor. Bueno, pues empezamos la semana muy contentos, ¿verdad? Sí, porque el último día. Dilo tú. El último día y como siempre, gracias a su cariño, su atención y a su seguimiento, este programa, de nuevo, fue líder de audiencia. Programa más visto en nuestra franja. Así que tenemos que empezar la semana disfrutando y bailando con todos ustedes. ¡Aplausos! 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 Y allí me gustas. Tú a mí. De la manera en que me bailas. Tú a mí. No hay ninguna como tú, tú, baby, solo tú, tú. Cuando soy moloro tú me cambias la actitud. Con una sonrisa nos metemos en mi cuarto. Se emociona el amor y lo malo se va a volar. ¡Aplausos! ¡Ahí está, ahí está! No, pero que ahora que ha salido todo el mundo tenemos que ponerla a la abejita. I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Que estaba ahí en la playa, recoyendo cajuanita, en una avita me dijo, ay, ay, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la gotería, contando frí de romería, y fue ahí conmigo el dinero perderí. Pero la to tiene la to, pao, 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 chiquitá, 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 chiquitá. Sí, porque hay gente que va a morir en el intento. Y hoy... Muchas gracias. Pero tenemos que empezar diciendo que hoy era el día de... Hoy es el día de las herramientas. Hoy es el día de las herramientas. A ver, que levante la mano cuántas fontaneras hay aquí. A mí se me da fenomenal. Mira, mira, María Fontanera. A mí se me da fatal, Juan. No hay ni una fontanera. Pero si tú has dicho que sabías en el previo falsa mentirosa. Pero a ti también se te da regular, Juan. No, no, no es cierto. Yo me das cualquier cosa que quieras que repare. La reparo, me sobran piezas y funciona. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, funciona un rato, luego me... A ver, es el día de las herramientas. Es el día de los fontaneros. ¿Y qué? Y hoy vamos a regalarle a todo el mundo un chorro de agua. No, un chorro de agua no cambia. Cambia el regalo. Eso es muy pobre, ¿no? Eso es muy pobre, Juan. Y sobre todo, que va más incómodo. Vale, pues entonces que traigan una llave, que es la que más se pierde siempre. Una llave del nueve. Una fija para cada uno de los del público. ¡Uy, qué bien! ¡Bien! Nuestros dos queridos zapapapos. Ahí van, ladrón, pulata. Oye, tenerlo a mano, ¿eh? En cualquier momento... Vale. Ahí estamos repartiendo. Y como ocurre siempre, una señora le ha dicho a otra, ¿me cambias tu llave por la mía? Pero eso son iguales, ¿o no? Es igual, pero ella te la cambia. Bueno, pero es que me ha divertido. Porque cree que la que le han dado a la amiga es mejor que la suya. ¿Y a ti cuál te han dado? A mí no me han dado... A cambiarla. Me han dado poco para lo que me tienen que haber dado. A ver. En eso estoy de acuerdo, Juan. En eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Gurumela, gurumela, gurumela. ¿Y ahora qué pasa, Juan? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Mira a Ángela, qué mona está ella con su manita por ahí. Ah, mira, mira. Ahí tenemos. Pendiente. Bien, mientras el público recibe sus llaves, ¿qué va a pasar con los...? Pues que va a sonar ese ahí-ho, que va a llevar a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto se va a ir a ella! ¿Yo con ella? ¡Me parto! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Nos vamos a cenar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Pues, francamente, es un gustazo comenzar la tarde siempre bailando, con la buena energía, disfrutando con un público, al que tenemos que saludar por cierta hora. Sí, señor, un público que cada vez... Y se puede guardar la llave, ¿eh? Porque ahora mismo no hay nada que arreglar, ¿no? ¿Tenéis ya la llave? Eso puede ser muy útil, y lo digo fuera de broma, si por cualquier cosa, el día de mañana, os vais en un apuro, tenéis que correr, tiráis la llave y corréis más. Hombre, tampoco pesa tanto, Juan, se me habla de una llave. Bueno, pero algo te alivias, algo te quitas. Algo te alivias. Bien, al nombrar a este pueblo que vamos a nombrar, uno no puede por menos que evocar que recordar a una mujer única. Sí, señor. Que era de allí. No sé si alguno será incluso familia. Puede ser, ¿no? Vamos a mostrar imágenes que tal vez... Yo creo que todo el mundo recuerda. Ahí la tienen ustedes, un colirio en mal estado, la dejó ciega a los tres meses, no, perdón, a los tres años, no, a los tres días de nacer, que hace falta, yo no entiendo eso. Pero algún invitado ha venido ya para decir que en aquella época un colirio, ¿verdad? Sí, pero a los tres días, qué prisa había en echarle el colirio. No lo sé, pues, iba a terminar una pequeña infección. O era algo para limpiarle los ojos, a lo mejor algo así, porque no creo que ella con tres días leyera ni nada de nada, ni se pudiera comprobar si veía o no, supongo que sería para limpiar o para curar los ojos. Bueno, con ocho años empezó a recibir enseñanza. Ahí la tienen ustedes a esa mujer que revolucionó el cante especial y musical. Y llegó a tener en los años 60 y 70 una presencia tremenda y una actividad frenética. Era reclamada para que interpretase sus temas en todos los lugares. Era una mujer muy querida, muy admirada. ¿De dónde era esta mujer, público? De la Puebla de Cazalla, Sevilla. Bienvenidos. Así. La Puebla de Cazalla, Sevilla, que también hace aportación al Banco de Alimentos. Vemos imágenes de la Puebla, que perfectamente va a reconocer nuestra grada. Ya están comentando, pues esta es la calle tal, esta es la calle cual. Míralos, ahí están comentando, pero siempre, ya saben, nos gusta mostrarles las imágenes para que si usted está... Pero ese qué pueblo es, qué pueblo es ese. Y acercarse a visitar la Puebla de Cazalla. Cuando lo pregunto, ¿te lo dicen con una mala leche? Tengo un infierno. Bueno, pues 155 kilos de aportación al Banco de Alimentos, que está muy bien, porque fíjate, Juan, que la cantidad total se coloca en este momento en 5.989. Y nosotros... Un momento, guardad los aplausos, porque no nos resistimos a aportar esa diferencia que es casi ridícula para alcanzar... Los 6.000 kilos. Las 6 tolas de ganas. Bueno, esas personas que vienen de la Puebla de Cazalla, también me dicen que vienen 5 personas de la residencia de San Miguel, que ahí las veremos, ahí nos saludan también, bueno, ellos que vienen por supuesto... Y vienen también dos acompañantes por detrás. ¿Ah, sí? ¿Vienen dos acompañantes? Sí, eso me han dicho. Vale. Bueno, pues todos ellos hacen esta aportación tan generosa, pero también hacen una aportación a la Lorza del equipo importante, porque mira qué variedad. No, no, maravilla. Yo creo que en cuestión de dulce, Juan, no nos podemos quejar, tenemos de todo. No, no, y pan, han traído un pan y unas papas. Tan rico y patatas. Mira qué papas, qué bueno. Mira qué papas. Pues mira, ese pan lleva tu nombre, Juan, creo, ¿eh? No, no, es como que lleva mi nombre, como que lo he pintado yo a pistola, si hace falta. Y mira qué bizcocho, qué cuña de chocolate tan rica, en fin. Fíjate, te digo una cosa, yo con ese bizcocho... Hasta mañana a las 8. De las 8 nada, que tú tienes que estar aquí antes. Bueno, a las 8 de la mañana sí. Pero el bizcocho, yo desayuno a las 8. Claro. Porque qué bien sienta un trocito de bizcocho con un café con leche, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Mientras ves cómo en la tele te toca la bonoloto, ¿verdad? Te iba a decir, mientras que estás viendo, en la tarde. Bueno, también, también. No, seguro, más. Más que la bonoloto, ¿eh? Cuidado, animal prince. Bueno, muchísimas gracias, la Puebla de Cazalla, por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Bien, pero también hemos de recordar que hay una exquisitez que tenemos al alcance de la mano, gracias a que nace, se cría, se desarrolla en Huelva. Es una mezcla fantástica. Gamba, jamón... Qué rico. Fresa, de verdad. Qué me gusta, Fuebla. Fresa salvaje, un cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no me... Y Fresa salvaje de Camilo Sexto. Y cómo huelen, además, que tienen el plato inundado de este aroma, fresa. Ya le decimos, Huelva es la mejor y mayor productora de fresa europea. Pero no crean que solo la fresa es un postre. ¿Quién se cría que solo era un postre? Tú. A la calle. Se pueden hacer muchísimas cosas y tienen muchísimas aplicaciones, muchísimas utilidades, Juan. Pero tenemos a dos expertos que nos van a explicar exactamente qué se puede hacer y por qué Huelva es la mayor productora europea de fresas. Están con nosotros Eduardo Martínez y Antonio Macías. ¡Vamos a ver! Esa salvaje, un cuerpo de mujer, hay vida en tu vida. Hola, ¿verdad? Sí. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Un placer, bienvenidos. Bueno, hablamos de que Huelva es la mejor y mayor productora europea de fresas. ¿Por qué pasa en Huelva? ¿Qué circunstancias se dan en Huelva para que esto sea así? Perdón un segundo, mientras contestas, él y yo vamos a ir viendo lo que... No, no va a hacer falta vuestras manos porque... Sí, correcto. De verdad. Ayer decía, yo digo, él y yo, Juan va a cocinar. Antes de nada, para que el público se sitúe, luego ya nos le vamos a maniobrar. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a hacer un grumelo, que es la seta típica de Huelva, relleno de atún, que también es de Huelva, con una alioli de fresas, napado, con esa alioli, una reducción de Pedro Jiménez, también de Huelva, y una salsa... ¿Alioli de fresa? Exacto. Qué bueno, ¿no? Vale, vale, todo esto lo vamos a hacer. Bien, vale. Perdón, ya puedes, vamos a ir viendo. Nosotros vamos en el grumelo... Eduardo, ¿qué circunstancias se dan en Huelva para que de verdad realmente sea la mayor productora europea de fresas? Bueno, Huelva es la mayor productora y exportadora de fresas, como sabemos, a nivel mundial. Y esto, pues claro, esto se debe al buen clima que tenemos en Huelva, las muchas horas de luz, que tenemos una zona que... El buen clima y la poca diferencia de temperatura, de grados, tengo entendido, que hay entre la mañana y la noche. Sí, sí, esto es muy importante, es muy importante, que la temperatura sea siempre constante. Tierra fértiles también. Y luego, ¿qué pasa con la luna llena? ¿Me han contado realmente que...? Eso me fascina, lo de que con la luna llena producimos más fresas. Sí. ¿Y lo tenéis en cuenta? Sí, bueno, se intenta tener en cuenta, contamos con ese periodo. O sea, que tenéis que saber las fases lunares y todo para que pueda la fresa. Joder, de verdad. Siempre que haya más luz, que es a lo que conlleva la luna llena. No, no entretengáis que estoy peleando. Bueno, explícanos un poco entonces que estás pelando el grumelo. Sí, lo estoy pelando, me ha dicho este señor que ha venido por aquí. Antonio, ¿lo estás pelando bien? Sí, claro, porque está la parte que tiene la piel, que tiene la tierra. No digas si claro, Antonio, no digas si claro. Pero tú dile a Juan siempre que estás pelando. Tú vas como ella, que jamás me ha reconocido un mérito, ¿sabes? Ha sido un mérito, ha sido un mérito. Lo está haciendo muy bien. Muy bien, muy bien, claro. Porque vamos a preparar un plato típico con fresas, ¿no? Vale. Tengo entendido. Entero me refiero... Típico de nuestro restaurante. Ah, típico de vuestro restaurante. Muy bien, muy bien, sí, sí, muy bien. Para que utilizáis productos típicos de huerva. Vale, ahora tenemos este aquí. Tenemos el grumelo. Ahora cogemos otro producto de huerva, como es el atún, ¿vale? Y lo rellenamos con el atún. Ah, muy bien, vale, vale. No sé si me deja, porque nunca se queda enganchado, pero si estás en directo, sí. Hombre, claro, se queda enganchado normalmente. Hijo de su madre. Hablamos de que la fresa, típicamente la hemos comido como un postre, ¿no? ¿Cuánto? Igual, Antonio. Pero también tiene otras muchas utilidades. Y aporta, además, muchísimos beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Un poquito más. Bueno, la fresa en sí como... Mira lo que está enviando, mira lo que está enviando. Lo más grande. No, no, pero vamos bien. Ahora hay que rebozar esto en el huevo y en pan rallado. El pan rallado. Exacto, aquí tenemos el huevo batido. El pan rallado. ¿Qué? El pan rallado. Espera, que se ha quedado rallado. Se ha rallado. Ahora lo ha pillado. Lo he pillado al principio, pero es que no quería que... Mira, mira. Gurumelo, gurumelo. ¿Qué es el gurumelo? Ay, se nos cae el atún, claro, es que tenéis cuidadito, ¿verdad? Hombre, el atún no lo pongáis boca abajo, lo tengo... Yo lo que hago cuando está así relleno... Uy, ella lo hace también esto, público. Eso no, pero te digo una cosa. La fontanera ha llegado a su barrio. ¿Tú cómo haces las pechugas rellenas de bochamel? Yo siempre procuro que el pollo esté muerto. Ah, pues yo lo hago y entonces hay que tener cuidado para no dar la vuelta. Entonces le echo el huevo por encima con cuidado y le voy haciendo con la cuchara. Yo no le echo el huevo por encima a nadie. Porque se caen las cosas, los ingredientes. Estos temas dijimos, vamos a dejarlos de lado. Hemos sacado el champiñón del huevo. Exacto. ¿Hemos sacado el champiñón del huevo? El gurumelo. El gurumelo. Hemos sacado ya, lo hemos rebozado. Ya lo tenemos listo para... Lo estamos rebozando con par callao. Para freír. Pero mientras tanto tú podrías hacer una cosa. ¿Yo? ¿Seguro, no? Venga. Yo voy diciendo cosas de la fresa, ¿vale? Vamos a hacer alioli de fresa, ¿vale? Venga, así. A ver, público, yo no sé si ustedes saben. ¿Es esto correcto? Las fresas vienen de la familia de las rosas. La gente, yo no sabía eso. Sí, las manchas de fresa que no son fáciles de eliminar. No. A que se mancha de fresa y dices, niña, ¿qué te he dicho? Que te pusieras algo. Vale, pues atención. Hay que mezclar un cuarto de litro de agua fría con una cucharada de detergente líquido y una cucharada de vinagre. ¿Frota? Te lo bebes y ya te da igual la mancha. No, dice, hay que dejar en remojo y después frotar hasta que salga. Vale. Teresa Cabarrús, atención, una dama española de la alta sociedad francesa, solía bañarse en 10 litros de zumo de fresas frescas para mantener su piel terza y suave. Y te digo yo una cosa, tú me das a mí 10 litros para bañarme y me mancho un pie. No sé cómo... ¿Tú te ha dado muchos baños de fresas? Sí, es un medio cubo. ¿Tú te ha dado muchos baños de fresas? Uy, qué manos tiene para... de verdad lo digo. Está siendo perfecto. Increíble. ¿Has visto? A ver. Vale. Bueno, vamos a hacer el alioli de fresas. De momento hemos puesto tres fresas, ¿no? Hemos echado la fresa. Sí, la paso más. Ahí ha roto lo que sea. No, no, está bien, está perfecto. Vale, está bien, no hay que meter. Está perfecto, la he hecho muy bien. Y un alioli, hemos hecho un alioli que lo tenemos ya aquí hecho. Sí. Únicamente hemos utilizado limón, ajo, aceite de oliva y huevo. Y huevo. Un poco de ajo, ¿verdad? Un poquito de ajo, eso ya le da el gusto. Pero de todas formas, si nos pasamos de ajo, el alioli, para quitarle un poquito la acidez de la fresa, le vamos a echar un poquito de miel también, del Andévalo de Huelva. ¿No sabían esto, compensar la acidez de la fresa con la miel? Pues no. Al autocarro. Bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? Esto, ahora le vamos a echar el alioli que nosotros lo hemos hecho. Sí. Se lo echamos ahí. Ah, o sea, que hacemos previamente el alioli y después ya lo hemos acabado. Yo no sé si sabremos cuántas hectáreas puede haber, cuántas personas calculáis, cuánta gente, qué genera la fresa de Huelva, porque es algo interesante. Pero la verdad que... Salen miles de toneladas. De toneladas de fresa. Pero para toda Europa. Espera, que esto lo ya salió, ¿eh? Sí, para toda Europa. Bueno. Estamos en toda Europa. Vamos, te voy a dar datos de mi empresa particular, nosotros hacemos unos 18 millones de quilos. ¿Sin la manchuelo? Sí, sí. ¿Cómo se llama la... Solo nosotros. A ver si te lo digo, ¿el salmorejo de fresa? Vamos a escuchar a Eva, porque es que Eva no se entera que cuando ella habla nos tenemos que callar todos. Ahora le vamos a un poquito de miel. Un poquito de miel, Juan, para este alioli. Uy, yo no lo he hecho tanto cuando lo hago en casa. Yo tampoco. Daros cuenta que estamos utilizando solo productos de Huelva, ¿eh? Sí, sí, me doy cuenta. De Landévalo, sobre todo. Pero ¿cuándo me puedo ir a Huelva? Yo estoy de ser de Huelva. Qué cosa tan rica. Oye, yo creo que este aceite ya va, ¿eh? Pues si ese aceite va... Vale, mientras terminamos. Mientras terminamos de preparar eso, Eva... Pues nos podemos ir al campo, exactamente, a una producción de fresas. A una finca de mover, ¿no? A mover, exactamente, donde ya está nuestra compañera, Noelia López. Y yo no sé si ya le ha dado tiempo a probar alguna fresa, Noelia. Buenas tardes. Noelia, 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 Noelia. Buenas tardes. Pues sí que hemos probado. Bueno, todo el equipo, realmente. Han sido muy generosos los agricultores de Huelva. La hemos probado y, además, hemos averiguado algunas otras curiosidades de esas que estabais contando. Por ejemplo, son bajas en calorías, son antioxidantes, tienen un efecto anti-envejecimiento. Así que voy a seguir comiendo fresas después del directo porque me está encantando todo lo que estamos conociendo. Y, por cierto, Eva, hablabas de la luna llena. Estoy aquí con Ricardo en su finca, aquí en Moguer, y me contaba algo. Dice, ¿hay algo que nos han dicho de la luna llena? ¿Qué es lo que pasa, Ricardo? Que la luna llena más importante es la luna llena de Semana Santa. La luna llena de la Semana Santa. Ahí se produce más fresa. La más fuerte. Bueno, pues lo primero de todo para producir fresas, ¿cómo tiene que prepararse el terreno? Bueno, nosotros empezamos en agosto, a primero de agosto, humedeciendo el terreno para hacer lo que es el acolchado. Y ya ahí, sobre el acolchado, plantamos lo que es la planta. De hecho, la planta primero de abril la tenemos en vivero, en Ávila, para reproducirla. Y ya en octubre la traemos aquí a Huelva seleccionada. ¿Y qué cuidados necesitas, por ejemplo, en cuanto a temperaturas? Bueno, la temperatura, lo suyo, una temperatura más o menos constante, que no varía tanto de la noche al día. Entre 20, 15 grados es lo suyo y muchas horas de luz. Nos acompaña también Antonio López, otro agricultor. Aunque, Antonio, aunque el tiempo de fresas acaba de comenzar, finales de febrero, principios de marzo, es el pico que comienza la producción fuerte. Es cierto que comemos fresas casi en noviembre, diciembre. ¿Por qué ocurre esto? Pues sobre todo por la variedad y por el zoo que ha hecho esos días y sobre todo la variedad, variedad temprana que hay. Hay una variedad temprana, como las variedades, hay más, fijaos, más de 600, de 700 incluso, decías, y muchas más. Se van averiguando nuevas variedades cada vez. Tenemos aquí una pequeña muestra, Ricardo. Cuéntanos en qué se diferencian estas fresas, porque yo las veo a todas preciosas, maravillosas y con un olor maravilloso también. ¿En qué se diferencian y qué variedades estamos viendo? Bueno, aquí tenemos Fortuna, que es un poco más precoz, una de las más precoces que ponemos, para poder así empezar sobre diciembre. Después tenemos Rociera, que nos mantiene, cuando baja un poquito la fortuna, nos mantiene lo que es la calidad hasta final de campaña. Y aquí tenemos una prueba que estamos haciendo con Jale. Jale, bueno, de un nombre muy autóctono, Rociera, a uno Jale, ahí no lo entendemos muy bien, ¿no? Ahí no. Ahí cuando la saquen de verdad habrá que bautizarla de nuevo. Habrá que bautizarla. Bueno, estamos viendo también cómo están trabajando. Está terminando la jornada, Ricardo. Llevan desde temprano y a esta hora más o menos tres y media, cuatro, ¿terminan? Sí, nosotros solemos terminar a las tres, pero hoy hemos hecho una excepción y estamos aquí... Están trabajando. Y esta mañana también hemos estado en la cooperativa, viendo el trabajo una vez que se recogen las fresas. Es un sector que da empleo a miles de personas. El 90% de la producción de fresas de España sale de Huelva. ¿Cuántas personas trabajan las fresas en temporada alta? En temporada alta viene a trabajar más de 100.000 personas aquí en la provincia. ¿Más de 100.000? Sí, más de 100.000. Y aquí, concretamente, en mi finca, unos 55. Bueno, pues ahí están... Bueno, rapidísimamente se recogen estos carriles. Antonio, si te parece nos acercamos porque es curioso también, ya lo vimos en una ocasión con las naranjas. Acércate, Antonio, y nos cuentas cómo hay que coger la fresa y cómo no hay que cogerla, porque además de estar buenísimas, son un producto un poco delicado. De acuerdo. Mira, sobre todo hay que cogerla que esté completamente roja. Y, vamos, no hay que cogerla tirando porque puede... ¿Cómo no se debe coger? No se debe coger tirando. Porque tirando lo que puede hacer es romper la planta y se coge, como se mejor se coge, solamente tirando un poco de lo que es la estrellita y se vienen solas. Con un toque delicado, ¿no? Con un toque delicado, claro. Porque es que si le tiras mucho puede... Vamos, puede estropearla, ¿no? Puede estropearla. Exacto. Bueno, pues nada, seguimos aquí viendo cómo recogen estas fresas y yo con eso del anti oxidante, el antienvejecimiento, que me quedo aquí probando fresas, aquí con todo el equipo que me está mirando y dice, nosotros también queremos. Nos llevaremos, aunque veo que tenéis muchas en el plató. Totalmente, Noelia, muchísimas gracias. Vamos aquí ya a ver qué plató... Da besos ahí, recuerdos a todo el mundo. ¿Vale? Gracias. Gracias, Noelia. Bueno, a ver, estábamos terminando un plato, preparando con gurumelo, relleno de atún, todo de Huelva, todo con producto típico de Huelva. Con esa... Ah, mira, mira, todo el público tiene fresas, ¿sí o no? Sí. Fresas que han traído... Y que se dice, muchas gracias, señor profesor. Fresas que ha traído para todo el público Antonio Macías y Eduardo Martínez, ¿eh? Bueno, por cierto, ahora ya, si te parece, lo estás emplatando, ahora ya lo explica y también nos cuentas algo de un concurso que tenéis también organizado. Estamos haciendo un concurso que se llama Emociones para todo el público de Huelva, para todo el público de Andalucía, que consiste en platos elaborados con frutos rojos. Ajá. ¿Sabes? Se puede apuntar quien quiera y en cualquiera de los establecimientos de los tres participantes tiene de premio una cena. Ah, muy bien. ¿Vale? Este es el alioli que tú has preparado, si quieres hacerlo con el tuyo, lo puedes hacer con el tuyo. No, 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 porque no queremos víctimas. Bueno, o sea, napamos el champiñón, el, perdón, el gurumelo. Vamos a recordar, por si alguien se incorpora ahora al programa, que este alioli lo has hecho con fresas. Este alioli lo has hecho con fresas y miel del Andévalo de Huelva. ¿Vale? Y fresas del condado de Huelva. Vale. Vale, muy bien. Hemos hecho también del condado de Huelva una reducción de Pedro Jiménez, con un poco de Pedro Jiménez y azúcar. Lógicamente, una elaboración larga y lo tenemos aquí. Y también lo hemos hecho con aceite, perejil y ajo, una salsa verde. Ahora esto, jugamos con ello y lo dibujamos. Venga, venga, hazlo, hazlo que te vea la gente, si puede. Si queréis hacerlo vosotros. No, mejor no. Vamos, yo puedo dibujar, me dibujo con una niña chica. Ya sabía yo que me tocaba a mí. Esto lo hacemos así. A ver. Venga. Ay, ¿puedes hacer el de este del indalo? Así como... Claro, pues venga, hazlo. Hazlo tú y yo lo hago fatal. Pero eso lo tienes que hacer con esto. Pero, pero, ¿por qué tienes que hacerlo fatal? Porque dibujo es muy mal. Le dejas caer, le dejas caer aquí un poquito de salsa verde. Joder. Ah, qué bueno. Y este es nuestro plato. Cuántos sabores. Pues vamos a... Qué rico, público, ¿no? Vamos a ponerlo que lo vean en pantalla. Qué bien. Ahí está. Ahí está. Vamos a dejar esto así que no se pierda. Qué maravilloso. Bueno, pues oye, hemos conseguido una vez más. ¿No es muy complicado de hacer? No, de verdad. Hombre, lo único, hacer la reducción del Pedro Jiménez, hacer por otro lado el alioli y por el otro esta salsa verde. Dale cuenta que es una tapa muy sencilla. Sí, señor. A la altura de cualquiera, con productos que tenemos cotidianos y en el plato queda perfecto. Visualmente queda perfecto. Muy bien, tiene que estar maravilloso. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Un aplauso para esta gente que nos ha alimentado y nos ha propuesto. Con los productos de web y con la prensa. Muchas gracias. Bueno, pues Juan y medio, nos vamos a la música. Sí, señor. Pues mira, yo tenía muchas ganas de verle de nuevo porque ahora vamos con una... Estuvo con nosotros. ¿Qué? Estuvo con nosotros en su momento. Y él desde pequeño sabe muy bien lo que es el arte, el talento, saber lo que es la poderza del flamenca. Claro que sí. Claro, para nosotros es como una persona, lo mismo. ¿Es como una persona? Lo mismo. ¡Rancapino, chico! ¡Anda, tira para acá! ¡Rancapino, hijo! ¿Qué pasa más tiempo ni que fuera? Tiene que ser una persona. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, qué gustazo tener otra vez a Rancapino aquí. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas. Bueno, Rancapino, ¿qué? Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está muy bien desde que viniste a presentarnos aquel trabajo porque, bueno, vamos a hablar de todo, de ese último trabajo y yo no sé qué opinaba tu padre ya desde pequeño cuando tú empezabas a cantar, porque yo estoy segura de que si mi padre hubiera escuchado a mí cantar desde chica, me habría dicho, tú ni lo intentes. No sé qué enseñanza te ha transmitido tu padre, tenemos que hablar indefectiblemente de tu padre. ¿Qué dices, Juan? No, que tu padre es una persona muy justa. O sea, si tú hubieras tenido cualidades, te hubiese potenciado, si no, pero le dijo vete por el camino de la belleza donde no tendrás obstáculo alguno. Y baila, no cante. Tú baila, nena, no cante. Y baila, no, pero mírala. Pero lo tuyo es el cante. Bueno, ¿y tu padre qué decía? Aparte de te voy a partir las piernas por no estudiar. Bueno, mi padre quería, sobre todo quería que yo estudiara, pero claro, a mí me fue un poco más fácil en el cante, claro, y lo tuve un poco más fácil por aquí y era lo que yo quería, la verdad. Consejos que te diera tu padre de forma así contundente. Y que hayas seguido, no consejos, porque todo el mundo da consejos, pero... A la limón, pero ahí... A la limón, a ver, consejos que siempre me da que sea una persona formal, que vaya por el buen camino y que atienda a todas las personas y ese es el que yo cojo, ¿no? O sea, una buena persona, una persona... Hombre, ante todo hay que ser persona, ¿no? Porque el artista, bueno, pues viene y va, pero para mí la persona es lo más importante. Para ella, ¿no? Para ella, a ella. No, no, no estoy absolutamente de acuerdo en eso. Bueno, estuviste con nosotros presentándonos tu último trabajo. Cuéntanos cómo ha sido el recibimiento de ese trabajo. Pues nada, salió en febrero mi primer trabajo discográfico, ¿vale? Que se llama Por mi amor al arte, producido por Domi Serralbo, de Moro de la Frontera. Y coproducido por Almudena de la Maza. ¡Qué guay! Y nada, pues lo hice de una manera, pues, muy especial, como a mí me gustaba, ¿no? Con muchas colaboraciones, con aportaciones de gente. Vinieron gente como público, vinieron todos los maestros del arte, o casi todos. Se hizo en la casa de Antonino Parrilla, un pedazo de pintor y gran persona de Mairena del Alcor. Y allí lo hice, pues, arropado con todos mis maestros, periodistas y muchos amigos. Muchos amigos que quieren y que admiran también tu trabajo. Porque también hay que considerar que, bueno, tú puedes ser hijo de quien eres, que yo no sé si hay veces que es un peso que llevas también extraordinario, porque es muy difícil, ¿verdad? La gente te compara. Claro, te compara siempre, es lógico. Claro, yo siempre, siempre es una responsabilidad, pero también mi padre ha dejado una huella y va dejándonos que es de buena persona y humilde y bueno, ¿no? Que es querida y admira. Que es querida y, claro, y esto también me abre puerto. Una cosa, Rangapino, es sacar un disco y otra cosa es defenderlo. Háblanos de tus espectáculos. Sí, ¿cómo vamos? ¿De fechas? Bueno, pues... ¿La hipoteca este año? Cuéntame. Próximamente, el espectáculo pues lo llevaré el 22 de marzo al Teatro de los Remedios, en Sevilla, aquí en Sevilla. ¿Qué? El 23 de marzo en el Teatro de Almonte. 22 tengo aquí. No, el 22 en el Teatro de los Remedios. Vale, el 23 en Almonte. 23 en Almonte, Teatro de Almonte y el 29, 29 de marzo en Écija, en el Teatro de Écija. Y lo que la Puebla no sabe es que podéis ir a cualquiera de ellos, ¿vale? Y la Puebla que quita el sentido. Hombre, y tanto, los familiares de la Puebla, vamos. Los maestros que han salido de la Puebla. Bueno, ¿ahora qué te vamos a escuchar? Pues mira, vamos a escuchar una soledad que hago en mi primer trabajo discográfico, que es soledad por bulería, pero también lo llaman bulería para escuchar. Qué bueno, sí, la bulería para escuchar. Que también lo llaman así y bueno, y es lo que voy a hacer ahora con mi equipo. Bienvenido equipo. Bienvenido a todos. Te dejamos. Un placer. Bulería para escuchar. Rancampino chico. Gracias. 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 40 años de felicidad junto a su mujer hace un año que la soledad llegó a su vida dejándole completamente desolado. Bueno, antes de fallecer ya su mujer le pidió que viniera al programa para acabar con su soledad. Ella fue así de generosa, sabía que no tenías por qué estar solo. De hecho, era lo que no quería tu mujer. Sí, sí. Que estuvieras solo. Desde hace muchos años cuando vi el programa decía ahí te tienes que ver tú. Dice porque yo había durado bien poco. Y qué verdad que... Finalmente fue así, así que vienes, digamos, cumpliendo esa última voluntad de tu mujer y también por purita necesidad. Y por mí, que es que yo estoy solo, no tengo hijos, no tengo... Sí. Tengo un hermano, una más y... Luego vamos a escuchar esa historia, Sebastián, con detalle, para que esas señoras que están en casa ya estén atentos a esa historia y a todo lo que tú ofreces, que es mucho también. Tómate un poquito de agua si quieres. Sí. Que te vendrá bien para la emoción. Bueno, espero que tenga mucha suerte este hombre que necesita de verdad acabar con su soledad. Y ahora, luego hablaremos contigo. Tú tranquila. Saludamos a una mujer que viene radiante y muy feliz. Sandra, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bienvenida. Sandra, que tiene 57 años, que viene desde Sevilla. Bueno, hace 14 años nuestra invitada llegó desde Rumania hasta Andalucía. Una tierra, la que te ha acogido maravillosamente, la que te sientes muy feliz. Pero esta mujer llegó con la ilusión de empezar una nueva vida en compañía. Pero dice que no ha tenido suerte en el amor. No. No se le han dado bien hasta ahora las relaciones, así que ahora espera romper esa mala racha y encontrar ese compañero que necesitas. Espero que sea así, que tengas mucha suerte. Que pases una muy buena tarde, Sandra. Gracias. Comenzaremos, escuchando esta tarde, la historia de nuestro invitado, de Juan Manuel, que ha bailado maravillosamente por otro lado. Juan Manuel, qué bien has bailado. No. Sí, lo has hecho muy bien. Un poquito. Un hombre simpático, di que sí, que ha hecho. Juan Manuel ha bailado muy bien, que tiene 88 años. Este caballero. Sí, señor. Y está, ya lo han visto, ágil, muy bien de salud. Él viene, nos lo va a contar, desde la barca de la Florida, en Cádiz. Y tras pasar más de 60 años junto a su mujer, hace seis meses que falleció. Y desde entonces dice que no se haya solo. Por eso está aquí esta tarde, a ver si tiene suerte y encuentra una compañera con que aliviar la soledad. Espero que tengas suerte, Juan Manuel. Y atención, público, la superstar tenía algo oculto. Mira, ha hecho... Deja un poquito la música, déjala. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes hoy? Te tengo que estudiar. Perdona, vale, acto en acto y tiro porque no pacto. Hombre, un acto. Atención, porque ella está siendo requerida ya en tantos sitios que necesita multiplicarse como los panes y los peces. Va a haber que hacer un milagro para que Eva esté en todos los sitios. No, pero es que va a estar muy bien, Juan. Atención a la nueva estrella que la tiene usted. Esta noche, a partir de las ocho y media, será el acto de entrega de la celebración de los 30 años de Canal Sur y de los 20 años del premio del público. Y tú vas a entregar un premio como personalidad. Un premio que me hace muchísima ilusión. Un premio a una trayectoria, lo voy a hacer con Yuyu de Cádiz. Y el premio a la trayectoria se le va a entregar a Aurora Vargas. Más que merecido. Sí, señor. Un beso, Aurora. Van a estar también muchos artistas muy conocidos y que van a recibir premios. Como Pablo López, que va a recibir el premio Canal Fiesta Radio o Tomatito. Dar un beso a Tomatito de mi parte y otro beso a Canal Fiesta. Por supuesto, también se lo voy a hacer a Juan Antonio Domínguez, a Pablo López y a Tomatito que recogerá el premio Canal, a ver si lo digo, el premio Flamenco Radio. Tenga ustedes en cuenta que esos premios son muy importantes, pero aumentan su importancia, su peso específico y su colorido con la presencia de Eva Ruiz. Yo creía que estaba diciendo... Ya te contaré. Vale, muy bien, público. Muchísimas gracias por ese aplauso, por ese seguimiento. El último día también fuimos líderes. Ahí estamos luchando por el mes de marzo en cabeza con otros compañeros de cadenas hermanas. Bien, pero nosotros vamos a ocuparnos hoy de un caballero que nos llega en primer lugar, un hombre que está en lo mejor de su juventud. 88 años tiene. ¿Cómo estás? Estupendo. No, ya te veo. Estupendo. Juan viene de Jerez, Cádiz, de La Barca, ¿no? De La Barca. 88 años, viudo público hace seis meses. ¿Con 88 años tiene que esperar cuatro o cinco años? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que se citen en la funeraria? ¿Eh? ¿Nos vemos en el tanatorio, María? Hacen muy bien. Si tú te sientes solo, si tú estás sufriendo por estar solo, si no te hallas, una persona buena a tu lado y cuidaros el uno al otro, hablar y daros compañía. Tiene este hombre cuatro hijos, viene acompañado por su cuñado y después de toda una vida, porque es que público, ha sido toda una vida, más de 60 años con su mujer. Y mira, tengo que referirlo, dice este hombre, porque aunque parezca mentira, hay que explicarlo, que no quiere una mujer para la cama. Si alguien piensa que con 88 años tú vienes a este programa buscando algo, pero público, es que las personas mayores se sienten en la necesidad de decirlo para que nadie piense mal. Tú, lo que no quieres es que nadie piense nada que no es. Por tanto, quieres decirlo, si alguien de mala fe piensa, fíjate que va a ir a buscar, evidentemente, ¿ese es el motivo de que este hombre venga? No, si fuese así sería un milagro, se lo digo yo, se lo digo yo, que ya de estos milagros voy tomando nota ya. Llevo ya ahí, llevo ya, ¿qué le voy a decir? 20, 25 años muy malos ya. Bueno, 62 años con su mujer, su compañía de toda la vida. No llevas bien la soledad, ¿no? Esto no se fue con ella. Eso es un sacrificio para el cuerpo y es un sacrificio para uno. Y eso es lo más malo que uno tiene. ¿Ha sido lo peor que te ha pasado en tu vida? En mi vida esto no me ha pasado hasta ahora, pero malo, ¿eh? Yo he tenido cosas malas, pero esto... Esto ha sido la final de mi vida, parecía. Pero me estoy reponiendo y estoy diciendo, ¿qué hago yo? Que necesito mi compañera a un lado mía. Haces muy bien. Público, intentó una vez ir al cementerio y consiguió entrar. ¿Has conseguido dos veces ir a visitar a tu mujer? Más no, dos. Porque me han aconsejado que no vaya. Porque siempre que vaya me pongo malo. Y eso no puedo aguantar. Pues no vayas. No vayas. Que por eso no es que las quiera menos, que eso me moriré y moriré con ella. Porque no lo puedo olvidar. Eso no se puede olvidar. Esto no se puede olvidar. Ese cariño y eso que yo he tenido con esta mujer, sesenta y tantos años, que éramos niños, nos criamos de vecinos, una niña y yo un niño, no teníamos trece años, que le dije que sí quería ser la madre de mi suena un vele, que fueron ya el escribio para nosotros y de ahí se acabó. Ya fuimos los dos y hasta había muerto. No, los diustos, todos los matrimonios tienen diustos. Pero nosotros teníamos matrimonios, teníamos diustos. Y si era porque yo era él, y me le damos un beso y le daba un abrazo, se acabó el diusto. Y si era ella, hacía la misma dioperación. Y eso ha sido lo mejor de mi vida. He criado cuatro hijos. Y eso ha sido feliz, porque mis hijos han llegado un día de fiesta y allí en mi casa no ha faltado de nada. Y hemos disfrutado el matrimonio, hemos disfrutado de mis cuatro hijos y mis nietos, como nadie se lo cree. Como nadie se lo cree, lo que hemos disfrutado. Yo creo que estaba mal, y ahora estando mal, los últimos que estuvimos, que hicimos un cabrito a la brasa, yo cogía y le llevaba su canajita a ella, y venga, y esto y lo otro, y no dejarla ahí. Ni de noche ni de día. La operaron de corazón abierto. Y el señor Volque, que fue el que la operó, me dijo, Juan, se ha quedado un poquito baja, pero está maravillosamente bien. Pero nunca, nunca, nunca te vas a dejar pasar, porque si no la matarás tú. Y le digo, dame usted esa mano, esto es un firmamento. Pero conté con eso, nunca lo he olvidado, ni lo olvidaré. A pesar que tenga otra compañera, pero olvidar no se puede olvidar. Ese cariño de niño, porque sí. Es que no es esto y lo otro, sino es que nació, tenía dos días más que yo. Uno, dos, tres y cuatro. Ellos vivían aquí, ellas vivían allí. Cuatro vecinos ahí, y nos vimos todos los días. ¿Usted cree que eso se puede olvidar, Juan? No. Eso nos olvida. Y aquí, menos. Que la persona que yo recoja, que no piense que yo voy con un origen distinto a la soledad. ¿Que no? Yo no tengo nada que ver, es mi soledad. Y que no piense que yo la voy a llevar a mi casa para que trabaje. No. Porque tiene una mujer, nos limpia, nos hace la faena y hará algo que a ella le parezca o lo que ella quiera, porque tampoco se lo hubiera quitado. Pero, que tengan en cuenta que no hay nada que hacer. Yo no la busco por nada más que por mi soledad. No. ¿Qué quiere decir más? ¿Qué quiere decir más? Yo no te puedo decir mucho más. Porque si es el niño no estamos conocidos, no estamos tratando, no estamos atacando. Yo no lo sé. ¿Qué puede decir más? De salud, ¿cómo estás tú? Hombre, de salud estoy bien, de verdad. Estoy bien. Porque yo me... yo al colegio fui y fui chiquitillo, pero esta pierna me se casarró un poquito por aquí. No me la enseñes mucho que yo no soy de piedra tampoco, te digo. Aquí hay carne, ¿eh? Pío esto, mira. Vale, vale, por eso no la menes mucho que yo estoy muy falto. Y te voy a decir una cosa. Yo, gracias a Dios, no necesito ni bastón ni nada de cosas. Y llevo mi bastón desde que tenía 17 años. Me gusta la mano, pero me gusta hacerlo. Me gusta llevarlo a la mano. ¿Qué está? ¿Quién quiere que te diga? ¿Fumar, beber? Ni beber, ni fumar. Esto se perdió, compadre. No hay giro, ni nada que hacer. Eso, eso es una mala cosa. Es una mala cosa, el tabaco. Los hijos no han querido que se quede solo a veces por las noches. Han querido que cuando se quedó solo en un principio les acompañase a sus casas. Pero todas las noches te vas a dormir con tu hijo. Sí. Cogiendo el autobús. Sí. A las seis de la tarde cuando me voy con mi hijo ya allí por la mañana pues me levanto a las ocho o cosas así y me levanto por la mañana. Me voy a llevar, tomo mi cafelito y mi molletito y para la casa. Y ya hasta las seis de la tarde. Que me vengo para que otro vez. Allí me hago yo de comer, friego, hago mis fajenitas, así, las cosas y te la goza. Te la cago. Miren, cuando me ha dicho que algunas tardes, algunas tardes no, para ser más exactos, casi todas las tardes tienen una actividad que procuran no perdonar y es por las tardes salgo a sentarme a los bancos. A los bancos es para ver con quién hablas. Para pegar allí la hebra con alguien que se sienta contigo, ver a la gente, charlar, ¿no? Pues, yo, en el plan de los demás, hablar, así, y lo van a los bancos. No me gusta. ¿Por qué? Porque se hablan muchas cosillas y a mí no me ha gustado hablar muchas tantas cosillas. Pero, ¿por qué hay cotilleo o algo? Me voy ahí. ¿Pero qué son? ¿De la Puebla o de dónde son? no. Yo me voy a casa de mi hijo, a mi salón, a donde sea, pero me llevo eso y me entretengo aquí, a la mano. Bueno, te entretienes con eso y con el huertecillo y con tus animales porque tienes, ¿cuántos animales tienes? Es que se ha emocionado, se ha emocionado el hombre. ¿Cómo? No, que he visto que te estaba limpiando la lágrima. Espérame, porque vamos a saludar a una persona. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Julio. ¿Y Julio quién es? Pues, padre de Juan. El hijo, ¿no? Mi hijo. El hijo, perdona. Vale, vale, no, yo te digo porque no, para que me hubieras presentado al hogar abuelo, para ir conociendo a toda la familia. ¿Me dijo Julio? Es tu hijo Julio al teléfono. Sí, ¿eh? Julio. ¿Qué pasa? ¿Qué haces por ahí? Y no, está todo el teléfono, señor. ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Cómo te has enterado tú de eso? Hombre, la noticia corre. Y siente que yo he llegado hasta Mallorca. ¿Cómo es tu padre, Julio? Cuéntame. Bueno, mi padre, del 1 al 10, un 10. Como amigo, otro 10. Es que no puedo, no, no sé, a ver, no, no hay número para esto, porque mi padre ha sido un padre, ha sido un amigo. Así es todo. Lo que tengo, se lo debo a ver. A ver, me emociono un poco. Pero yo lo que quiero, lo mío, lo mío para él. Que él, él, o sea, se encuentra solo, que por lo menos, tengo una compañía que, la que, la compañía que vaya a tener, de verdad, no se va a arrepentir. Ya te digo que, como padre, y como amigo, es un, vamos, no hay palabra. va a estar cómodo. Yo, tengo una madre reciente, y lo que quiero es que, que, que sea feliz. Si eres feliz, yo también. Sí, lo sé. Bueno. Yo no sé qué decirte más. Pues es que, es muy difícil que digas, algo que tenga más peso, que lo que has dicho. Decir que tú quieres, que tu padre sea feliz, y decirlo entre lágrimas, es muy difícil que digas algo, que pese más, que lo que acabas de decir. Así que, ¿le quieres decir a, a Julio algo, Juan? Julio, gracias a yo. Gracias. Yo quiero que sea feliz, ya sabes. Haga a ello. Gracias a yo. Lo que tú hagas, está bien. Y un beso para los niños. Venga, adiós. Adiós, adiós. Adiós. ¿Estás bien, Juan? Uf. 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 ¿Estás bien? Sí, voy. Sí. Sí, dile a lo que quiera. No, no, tranquilo, si no tenemos prisa. Este es mi chico. Y esto se fue, estuvo la mili, llegó, el hermano mayor, el con el que estoy, se lo llevó a Parma, y eso ha ganado dinero y ha tirado dinero para rabiar. Porque, como no tenía nada más que, jaleo, 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 llegué yo y le dije, eso no es así. Como padre le aconsejaste, bueno, pero ¿están de acuerdo con que dejes de estar solo? Sí, estoy de acuerdo, yo me he quedado muy bien. ¿Les parece bien? Para mí, me parece dolor, hasta bien. Mientras tú lo decidas así, además tu mujer te lo había dicho en vida. Muchas veces, muchas veces, y ahí, hay una mujer que se arco y esa mujer se moceó con mi mujer y conmigo. Ella se tiró por un lado, yo tiré para aquí, para Jerez y lloro y ahora por mi hijo, por mi hijo, por mi nieto, él estaba en el médico y la sacó por rojo y le dije, chiquillo, ¿tú de quién eres? Julano, yo soy manzano. Y yo, más, uff, cogió el número de teléfono y lo llamó, pero hace ya tres o cuatro o cinco años ya no vemos perdido el contacto con esa mujer viuda. Y me decía mi mujer, ¿por qué no vas a buscar esa mujer que tan buena es, que está sola, ¿por qué no vas a buscarla? ¿Tú estás loca? Le decía, ¿tú estás loca? Hombre, voy a tener una mujer aquí para que no estés solo. Yo lo, todos los, todos los, todos los, pero te lo permito por tal que no te quedes solo. Y yo, eso lo he llevado adelante. Fui una vez que salí así como salen los perros y llegué a esa casa y la saludé. Yo la vi ese día, la saludé y le dije lo que quería. Ella me dijo que eso había mucho tiempo por medio. Me parece bien que haya tiempo por medio. No me ha dado tiempo llamarla, no me ha dado tiempo llamarla porque seguro que si esa me ve, me llama, seguro. bueno, pues a ver si está ahí entre las llamadas que tengas luego. Vamos a ver. Siguiendo el consejo. Bueno, es que yo creo una cosa, que con lo pedazo viejo que soy yo, y con todo ese que van a venir a buscarme a mi chiqui, y yo... Pero hombre... Yo no creo que era. Yo te lo he preguntado a esta mujer y me ha dicho que no, que a mí no me da mal. Hay una mujer de 80, 78, 82, que también está igual de sola y de desesperada que tú y que está buscando una buena persona para charlar, para comer juntos, para salir a dar un paseo. Hombre, para salir para acá, para salir para allá, para ir a comer, porque hoy ya casi nosotros los mayores vamos y nos permitimos el lujo de ir a comer por ahí, mejor que comer en su casa. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a disfrutar. Si hay cinco duros, pues esos cinco duros ¿quién se los va a comer? Eros, mis hijos, ¿no? ¿Y por qué no los vamos a disfrutar nosotros? Digo yo. Y dices bien, dice este hombre que su madre empezó a soltar hijos y que entre uno de los que soltó era él. En arco de la frontera, cuarto de ocho, hambre, no pasaron. Porque hambre, no pasasteis. Al colegio este hombre fue unos meses, este hombre que tuvo una mili, dice él, muy buena y que su mujer, ya nos lo ha contado, la tuvo siempre muy cerquita y para romper el hielo, el primer día que habló con ella le dijo algo a ver si ella con lo que le iba a insinuar se enteraba, le dijo, ¿quieres ser la madre de mis hijos? Que esto así dicho lo puedes pillar, a que lo pilláis, ¿no? La primera vez que le habló, trece años y le dijo yo, mira, es que he quedado, los y caso a mañana, si eso ya hablamos, tal, pero hoy la madre de tus hijos, joe, noviazgo, quince años de novios, con algún que otro beso escapado por ahí, canalla, que ya me he enterado, algún beso le diste, boda por todo lo alto y sesenta y dos años junto a ella, ya saben ustedes que esa operación de corazón la dejó delicada y miren ustedes, a su edad, con ochenta y ocho años, lleva seis meses solo, no quiere seguir estando así, busca ya, lo han oído ustedes, él cree que, aunque está bien de salud, ¿quién se va a hacer cargo? Pero una señora más o menos de su edad, que si ya fuera de cerca, sería la lotería y una persona cariñosa, una persona casera y de buen corazón que él lo es, él está deseando recibir cariño para devolverlo. Eso es el teléfono. Vamos a atenderlo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Soy Esperanza Montoro. Pues Esperanza, bienvenida mujer, te dejo hablando con Juan. Adelante Juan, se llama Esperanza. Esperanza, en primer lugar, te doy las gracias por llamar. Muchas gracias y yo a ti porque yo estoy solita. Estás solita, yo también lo estoy. Así que, vamos a hacer buenas, buenas parejas y buenos amigos. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 87. ¿87? ¿De dónde eres? De Sevilla, capital. ¿Sevilla? Sevilla, capital. Sí. Muy bien. ¿Hijos? Hijo, he tenido seis y se me ha muerto una hija y me quedan los demás, pero no viven ninguno conmigo. Uno vive en Torremolinos, el otro vive en extranjeras, cada uno está en un pueblo. Bueno, yo quisiera una mujer que me acompañara siendo así a estar conmigo en casa aunque tuviéramos aunque tuviéramos que compartir unas veces para un lado y otras veces para el otro. Muy bien, muy bien. ¿Has visto? Y de baile no me hable porque yo de baile no entiendo, hija. ¿Ah, que no sabe bailar? Yo te enseño. Dice que te enseña, no te vas a aburrir nada. Ah, bueno, pues todo se vale. Y él te va a enseñar a ti a hacer bastones y mira, alfombras, ahí las tienes, todo eso está hecho por él. Así mata el hombre el tiempo. Fíjense lo que para él... Oye, bonito, oye, eso me gusta mucho, el experto. Pues mira, mira, menos baile y más alfombra. Uy, uy, a mí me gusta toda cerámica, a mí me gusta mucho pintar. Pues también hace cestas de palma. Sí, sí, yo también lo he hecho. Aquí tiene un recuerdo de mío para usted aquí, para usted, este recuerdo para usted. ¿El qué? Esto. El bastón. Es la esterilla. Ah, las esterillas. Como para que queden de recuerdo de Juan Ruiz H. Muy bien, una pausa para este hombre, tan generoso. Sí, señor. Y el bastón... ¿El bastón qué? El bastón que quiere uno también te lo doy. Ahora me los pruebo, ahora me los pruebo, ahora voy al probador y me pruebo el bastón. Eso es, que yo los cojo por gusto del bastón. Hombre, público, que cuelga la vara un año antes de empezar a trabajarla. Hay que tener paciencia para decir hasta el año que viene y dejar la vara colgada. Joder, esto ya es otro concepto y con la tablet no hay wifi, no hay wifi. Todo el mundo histérico. Escúchame, Esperanza, le damos tu teléfono al caballero, él te llama, te mandamos un beso, hombre, que sea para bien. Gracias. Gracias. Te le agrada mucho este caballero. Él te llama, él te llama. que nos toca presentar a una mujer que la tenemos ahí. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Viene de Sevilla, tiene 57 años, divorciada hace siete, con cuatro hijos y tres nietas. Y yo le he buscado una canción que recuerda un poco su nombre. A ver. manda rosas a Sandra ¿se acuerdan? que se va de la ciudad Eva no se acuerda, Eva es muy joven. manda rosas a Sandra y tal vez se quedará bien. Sandra. Muy bonita canción. Es bonita, ¿eh? Preciosa. Y a ti, que no eres de aquí, mandándote flores a ver si no te vas, a ver si te quedas. No, para siempre me quedo aquí. ¿Te quedas aquí para siempre? Sí. Yo voy a empezar preguntándote algo. Sí. Y quiero que seas sincera. Sí. ¿Tú crees que pensamos mal de ti por ser rumana? No. La verdad, Sandra, ¿te preocupaba un poco que pensaras yo como rumana ir a la televisión andaluza y decir que estoy sola? ¿Tú crees que hay prejuicios hacia ti porque seas rumana? No, porque yo soy aquí de 14 años y la he pasado muy bien. Toda la gente donde he trabajado yo en casa porque... Hombre, es que lo has pasado muy mal. Trabajo interno, me ha tratado muy bien, me refiero como me ha tratado la persona andaluza. En tu vida, en tu país, lo has pasado muy mal. Muy mal. Y no vamos por ahora, no sé si podemos decir algo o no, si lo diremos o no, pero dice esta mujer, yo no tengo vida. Yo es que la soledad me afecta mucho. Hace 14 años Sandra empezó una nueva vida en nuestra tierra, esta señora rumana que, para que ustedes se hagan una idea, salió de su país y llegó al nuestro con una bolsa de plástico. Así es. Esto es todo lo que tú tenías. Para dejar todo atrás y empezar una nueva vida. Dejar tus hijos incluso. Sí, pero yo con mis hijos antes de irme le he hablado, le he dicho porque mamá se va, pero todos lo recojo conmigo. Muy pronto y mis hijos me han entendido. Y sabía a mis hijos muy bien porque me tenía que ir de mi casa y de mi tierra porque no es tan fácil Juan para recogerte una bolsa de plástico y salir por la puerta. Dejar 21 años de matrimonio atrás y cuatro hijos que no estaba tan ni muy mayor ni muy chico. Tengo dos gemelos. Pero tú, a ti no te quedaba otra opción, tú te tenías que ir. Yo he intentado todo Juan, todo que podía. Tú has tenido mucho miedo. Mucho miedo. En 21 años no tenía yo fuerza para romper antes. Ha dicho que mis hijos tenían que crecer junto con madre y con padre. Pero en último me ha dado la cuenta que ha hecho un fallo. Bueno, esta mujer llegó a nuestra tierra y para que vean ustedes el alcance del sacrificio, del esfuerzo que le supone a muchas de las personas que nos llegan, que no nos engañemos muchas veces, menospreciamos por ser extranjeros, pero no sabía español, no tenía ni idea. Tenía que aprender español. ¿Cómo aprendo yo español? Pues público, cambiando clases de español por trabajo. Es decir, necesito aprender y no tengo un euro. Yo no puedo pagar a un profesor. ¿Dónde voy? ¿A un convento? Nada. ¿Fuiste al convento de monjas? Pues, me fui a un convento de monjas. Me ayudó la madre de una compañera de mi hija cuando se ha enterado qué vida tengo yo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el convento para aprender el español básico? Dos meses y dos semanas. Y hablé casi la mitad. Me entendía con la persona, entendía qué me decía, qué me pedía. y entonces... El rumano y el castellano tienen una pronunciación... Sí, porque es latino. Muy parecido, es latino. Rumano viene de romano. Sí, pero nosotros hablamos muy rápido otro idioma. Sí, sí. Indiferente en qué país nos vamos, en dos meses que pico hablamos. Dos, tres, cuatro, depende del país. Es cierto. Sí. Es cierto, porque vosotros, yo tengo comprobado, tenéis cierta facilidad, por ejemplo, para el húngaro, que es la madre que lo parió de difícil, el castellano, en fin, que tenéis tendencia. Le gusta mucho a Andalucía esta mujer que ya lleva con nosotros. ¿Llevas cuánto tiempo? 14 años. Gente buena, gente alegre, es lo que se ha cruzado en su vida, sitios bonitos. En Rumanía le quedan dos hermanos y un hijo, tres hijos viven en Madrid. y llevas desde la última relación con, intento de relación con un hombre, ¿cuánto tiempo llevas sola? Siete años. Siete años. Ha intentado, hombre, no puedo decir que atrás de mí o no intenta un hombre para hablar conmigo, pero es dificilísimo. Porque ya que había contactado con un señor que le generó ilusión que se enamoró, público, se enteró al cabo de un año que era casado. Y el casado casa quiere y poca vergüenza tiene. Pero como era eso es que no me acuerdo. Como son la mayoría. ¿La mayoría no tiene vergüenza? Se va a la discoteca, mete el anillito aquí en bolsillo de la camisa, soy soltero y después pero lo sabe todo el mundo. Dice público que en Rumanía y aquí parece ser una epidemia mundial los hombres van a lo que van. ¿En Rumanía también? Sí. Yo no sé dónde vamos a ir a parar. Esto está cogiendo una dimensión. Bien, se le dolió tanto, se frustró tanto porque este hombre le dijese que estaba casado porque ella le pilló que no has querido que no has querido saber nada de hombres durante bastante tiempo ha sufrido dice en la vida por muchas mujeres juntas. Sí. Es también una expresión de allí. Yo he sufrido por lo que no han sufrido otras. Ha sufrido tanto para tres cuartos de mujeres del mundo. Y duermes poco porque se te viene tu pasado. Sí. Yo estoy trabajando interna cuidando a personas mayores. Ahora trabajo con una abuela de 92 años. Muy simpática, muy agradable, la pobrecita muy mayor. Pero después de llevarla a dormir yo me siento en mi camita y me cuesta mucho dormir. Bueno, pues ahora me vas a seguir contando cosas pero es que va que va de evento en evento también da consejos. Es otro nivel, es otra dimensión. Adelante. Hoy tengo más razones que nunca para que confíes tu descanso en lo Mónaco. Acaban de sacar al mercado esta maravilla. Mira qué bonito es nuevo Criolátex Natura, el colchón más evolucionado de lo Mónaco. En él encontrarás látex fabricado en frío y exclusivo de lo Mónaco con el que te aseguras una posición perfecta al dormir porque es firmeza media garantizada. Pero eso no es todo. El confort de este colchón te asegura una adaptabilidad máxima. Estarás deseando que llegue el momento de meterte en la cama. Y para que la temperatura sea óptima toda la noche han fabricado este colchón con una estructura distinta a la habitual. Mira qué curioso. Lo separan en dos partes para que el aire fluya de forma natural con tus movimientos al dormir. Tú tranquilo, no tienes que hacer nada, solo tumbarte y soñar. El propio colchón se encarga de todo. Y para que no se mueva lleva este sistema de sujeción. Y ahora, con sorpresa en el precio porque disfrutas de una cuota excepcional. Es tuyo desde solo 12 euros al mes. Aprovechalo. Llama ya al 984-2454. Volvemos en 6 minutos. Bien, atención público, información de primera mano son las 5 y 8 minutos. Sí, señor, confirmamos. Andaluces por América. Esta noche, exactamente, los compañeros vuelven a cruzar el charco para mostrarnos cómo son las vidas, las historias de estos andaluces que se han ido allí tan lejos, tan lejísimos de su tierra, de sus costumbres, de sus raíces y cómo son sus vidas. Pues bueno, ahí va un adelanto. Presten atención. A ver. ¿Esto qué? ¿Esto se puede? Claro que sí. ¿Esto es legal? Sevilla, Fútbol Cluno, pero Betty sí se puede. Bien, pues público, nos estuvieron contando cosas muy curiosas de su estancia en Miami y además el compañero es un fenómeno explicando las cosas muy gracioso y allí público en Miami es donde tiene ella fans de verdad de su estancia en Miami y Puerto Rico y... Yo he estado también en Puerto Rico, pero yo no sé si tenemos fans pero sabes que nos escriben desde Miami. Pero ella dice Miami porque es suyo. No, yo digo Miami porque soy un juez internacional. Ya tú sabes, juego Miami. Pero tú sabes que nos ven desde Miami y que me escriben a través de las redes sociales desde Miami, juegan desde California, de San Francisco, es impresionante también, de verdad. Sí, señor. O sea que bueno, esta noche no se pierdan el programa porque a partir de las nueve y media podrán disfrutar que se me ha liado la lengua de una nueva entrega de Andaluces por América aquí en Canal Sur a partir de las nueve y media. Eso se está diciendo el evangelio. El evangelio. Me voy ya. Espérate, pero no era sacerdotisa. Me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, llenaré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme que ya es menor de nada. Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos a la tarde. Muy bien, el público estaba muy bien. Ahí tenemos a Juanma haciendo todo tipo de cosas, pero hay que decirles que nosotros que estuvimos hablando con Sanda, que es esta señora de Sevilla que tiene 57 años, divorciada hace siete, que nos llega de Sevilla, cuatro hijos, tres nietas. Esta mujer que dice, yo me muero de dolor en soledad, es de Rumanía, hace 14 años que se vino a nuestra tierra, ayudada por amigas que tuvieron noticias de sus circunstancias personales que eran de todo menos buenas. Ahora lo podremos conocer un poquito más a fondo. Al conocernos, al tratarnos, al trabajar aquí, el clima, la comida, ella ha dicho, yo me quedo a vivir en Andalucía. Para siempre. Para siempre. Además, quiere ir a veranear a la playa de la Puebla de Cazalla, allí, porque le ha tomado... Le ha tomado cariño, nada más de tratar al público de hoy, es muy normal, le pasa a toda la gente. Pero Juan, mes que viene, en 3 de abril, cumplo 58 años. ¿Y qué pasa? Ahora, muy prontito, se va a 57. Se va. No pasa nada, no pasa nada. Ella quiere ir, es tan que le da apuro, que tiene casi un año más, en vez de 57, que tiene 58. Hay que resistirse hasta el último minuto, ¿sí o no? ¿Para qué dice ella un mes antes que va a cumplir años? Acá, en Andalucía, a ver si te enteras, los cumplen y se quitan. Ah, pues entonces cumplo 56. No, pero si la de la Puebla no han pasado los 35, ¿no la ves? Ah, claro. Le digo antes a una señora que lleva laca como para ir a África y dar laca. Y su tinte, chao, digo, ha sido la peluquería y hace, yo. vamos. Es un público maravilloso. Ella lo ha intentado, dice que los hombres van a lo que van, tanto aquí como en Rumanía. Y esta mujer quiere advertir que sí es verdad que está trabajando, pero que se podría organizar perfectamente para salir con un hombre. Claro, es hacer una pareja. Vale. Intentaría a través de su empresa que en vez de estar interna todo el día y los fines de semana te dejarías el fin de semana libre. Estar externa. Sí, los fines de semana soy libre. Vale. ¿Tú dices que tu hija te ha animado a venir? Mucho. Juan, de siete años estoy pensando para venir para acá y algo dentro de mí me decía llama, después no. Y así siete años. Y ahora digo yo voy a llamar. Bueno. Y aquí soy. Tu hija veía el programa de vez en cuando. Lisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos a mamá, como bien sabes, que lleva muchos años sola. ¿Por qué has animado a tu madre a que viniese? Lo primero es decir que mi madre la veo, la estoy viendo mamá, hola, te estoy viendo en directo y estás guapísima. Como siempre, pero hoy más que nunca. Gracias. Quería ayudarla y apoyarla pues para para que salga de su de su soledad que se ha se ha creado como en un círculo que no quería salir y y yo la he animado siempre, yo veía mucho el programa cuando vivía en Andalucía, en Sevilla y la animaba muchísimo. Digo mamá, tú tienes que ir ahí para encontrar un hombre muy bueno como tú cariñoso, que te cuide, que te haga compañía, que no todo es tristeza y no todo es soledad, que ella es una mujer muy abierta, es una mujer muy cariñosa, es una mujer que lo da todo por la persona que tiene a su alrededor, por sus hijos, por nosotros, ha hecho lo imposible para que seamos felices y que estemos bien, que tengamos buena educación y por eso yo la apoyo y siempre la animo pues para que sea ella también ahora feliz como lo somos nosotros también. Muy bien, ¿le quieres decir algo a tu hija? Uf, muchas gracias cariño, eres la mejor que me ha pasado en mi vida, tú, con tus hermanos. Nosotros te queremos muchísimo y te hemos apoyado siempre y te hemos animado para que tu vida sea siempre muy feliz y que te lo mereces. Eres una persona muy buena, quiero decirle al hombre que la llame que ella es una persona muy independiente, es una persona muy cariñosa y a su lado va a ser muy feliz. Gracias, hija. Mamá me quiere a todos igual. Igual para estar. Sois mis tesoros de mi vida, un beso, Lisa. A ti, Juan, y muchas gracias por todo, mamá, te quiero mucho. Hasta luego. Hasta luego. Nació esta señora rumana en Galati. En Galati, en sur. Déjale, sí, déjale algún papel que te deje rosa. En Galati, en sur de Rumanía. Sur de Rumanía, por debajo de Bucarest. Sí, gracias, hija. Ah, mira qué callado se lo tenía. Oh, de mi... Cerca del Danubio. Sí. Ahí estamos, vean qué ciudad. Ahí está. Ahí lo tienen ustedes. Danubio es en mi ciudad. Navegable. Muy cerca. Ahí lo tienen. Es precioso. Sí, señor. Ay. Estamos viendo imágenes, no sé si las puedes ver. Mira, las tienes allí, mírame. Qué bonito, qué bonito. Allí, ella hace ocho años que no va por allí y estamos mostrándole imágenes de una ciudad donde se conocieron su padre, que era ruso. Ruso, de Moscú. De Moscú y tu madre de Galati. De Galati. Tu padre mayor, 20 años que tu madre. 20 años más que mi madre. Y tú has sido una niña deseada y mimada. Sí, porque mi padre con mi madre cuando se casó deseaba mucho tener una niña, una hembra. Y el primer embarazo fue un niño, mi hermano mayor que ha muerto con 36 años. después otro embarazo, otro niño. Y tercero, venía la reina de la casa. Fue muy divertida, yo hacía todo que me daba la gana, yo mandaba a toda la casa. Y mi padre con mi madre me quería curar. Padre, muy inteligente pero muy celoso. Sí, hablaba siete idiomas mi padre. Hablaba siete idiomas y no se entendía con su madre. Porque mi madre hablaba solo una. ¿Cómo se come eso? Con todos los idiomas que... Y no había manera, oye tú, que menuda vida llevaban, que estaban siempre enzarzados. Se ha enfrentado muchas veces a tu madre, ha habido que intentar, los vecinos han tenido que... En fin, vamos a dejarlo ahí. Porque tu madre decidió separarse cuando tú tenías siete años. Siete años. Mi madre me acogió por todos, se fue en casa de mi abuela. Y entonces, yo otros siete años no la he visto por mi padre. Y un día se presentó y los vecinos lo rodearon, le amenazaron y se tuvo que ir. Y no ha venido nunca más. Hasta cuando cumplí yo 14 años tenía que hacerme carnet de identidad. Vale, pero mientras tu madre se casó con un señor... Después de... Que ha sido bueno. Claro. Hombre, era bueno. No era como mi padre natural, pero era buena persona. ¿Trataba bien a tu madre? ¿Tampoco? Era un poco... Le gustaba mucho la vida porque era camionero. Ah, y a los camioneros le gusta la vida. Eso es. Vale. Buena persona, se portó muy bien con su madre, pero este hombre era camionero y ahora la que estaba celosa era la madre. Claro que sí. Que estaba celosa en siete idiomas también. Aquí se ha dado la vuelta a la vida. Se ha dado la rigorbiura, sí. Pero se reencontraron porque esta mujer necesitaba para ciertos papeles, para ese carnet de identidad, a los 14 años. Sí. Necesitabas autorización de tu padre, le mandaste una carta y quedasteis en la parada del autobús. Sí. Él me ha esperado aquí con la señora que vivía y yo me fui con dos hermanos míos, el mayor y el otro. Y entonces él... Nos vamos a un fotógrafo, hacemos una foto que la tengo, no sé si la puede ver. Sí, no sé si la tenemos para ver, pero el padre de la parada del autobús se fueron al fotógrafo e hicieron esta foto. Sí, tenía yo 14 años. Y os compró ropa y atención, zapatos... Con tacones. Con tacones. Uliko, eso que está diciendo aquí... Con 14 años. Aquí es muy... En la Rumanía, en la Rumanía de Sauséscu no era tan fácil todo eso. No, no. No había de nada prácticamente, nada más que la comida para subsistir y a duras penas. Madre mía. Fue un encuentro precioso, esta mujer era la favorita de su padre, se hicieron todos esa foto como recuerdo y les compró el padre ropa y zapatos. Quiso esta mujer vivir con su padre, pero tu madre dijo... Que no. Que no. Y en vez de irte con tu padre te fuiste con tu tía, ¿por qué? Hasta cuando yo cumplí 14 años, 14 años y medio, casi 15, terminó 8 años de primaria. Entonces, una tía mía, porque mi madre vivía en un pueblo a 24 kilómetros de Galati. Entonces, mi tía vivía aquí en Galati y me recogió en su casa porque tenía dos, su suegro, los dos estaban en la cama encamados y necesitaba una ayuda. Y yo me he puesto a estudiar y después a ayudar la casa, limpiando las abuelos, dándole de comer. Pero tu tío tampoco trataba bien a tu tía. Y a mi tía le gustaba mucho... La trompeta. Claro. Cantar con la botella. Ya. Y entonces... 16 años y se pone a cantar. Oh, la música fue mi vida, Juan. Entraste en una escuela popular de... De arte. Y cantabas folclore rumano. Folclore de mi ciudad. Representaba la parte de Moldavia. ¿Moldavia? Y cuando me has hecho un poco más mayorcita, acogió cinco diplomas internacionales. O sea, Venía cantante en todos los países. Rusia, Francia, Alemania, Rumanía. Ahí la tiene usted. Miren qué guapo. En aquellas edades con esos premios, las flores siempre presentes en todos los agasajos que se hacen en esos países. ¿Cómo se valoran las flores públicos en los sitios donde no hay flores hasta que no llega la primavera? Juan, cuando tenía un concerto, así tenía brazos llenos de flores y se ponía también aquí. La gente me quería mucho porque cantaba muy bien. ¿Y empezaste a cantar en una orquesta? Sí, Rapsodia de Danubio y aquí cantó con 18 años y después este era los fines de semana o cuando era un concerto me daba permiso de mi trabajo y me ha puesto a trabajar con 18 años en una fábrica de lámparas cuando empezó a cantar con la orquesta. Y de día trabajaba y por la tarde cuando estaba ¿Por qué no fuiste cantante profesional si se daban tenías talento eras joven bella con proyección todo el mundo en la ciudad te conocía? Sí, porque tenía mucho que trabajar para mantenerme y aparte no tenía tanto dinero porque necesitaba para hacer una academia de música tenía que tener dinero vestuario profesores todo yo aquí donde trabajaba en fábrica de lámparas muy poco me compraba ropa para los concertos zapatos y otra parte la daba a mi tía porque mi tío cuando ha muerto su padre su madre me ha dicho ¿Quieres vivir aquí? Tienes que pagar habitación y comida y me cogía todo dinero y con poco que me quedaba yo me compraba que necesitaba yo Entra en la empresa hoy que es el día de la herramienta y del fontanero un homenaje también para el electricista porque entra un electricista en la empresa tú no te fijas en él dos meses me estaba mirando y yo no la he visto él mirándote a ti y tú no la veías mirándome un muchacho un muchacho muy guapo no sé si tú te has fijado en él pero quiere conocerte yo digo lo siento mucho yo no tengo tiempo para muchachos yo tengo que trabajar y me gusta la música no la dejo de momento no quiero nada y entonces quedamos aquí después de unos pocos de día ha llegado 8 de marzo el 8 de marzo en Rumanía en Rumanía es día de la mujer de la madre día de la madre yo me fui para comprar un ram de flores era una cola grande y atrás de mí como yo casi llego para comprar siento que me toca alguien perdona perdona ¿me puedes comprar un ram de flores? digo oye Dios mío mira que cola grande desintera la gente podemos tener problemas ¿qué flores quieres? dice ¿cuál te gusta a ti? digo pero ¿para quién quieres? para ti para mi madre vale ah se fue yo compro para mi madre un ram de rosa porque a mi madre le encantaba rosa y para mí para el señor como él me ha dicho que compro que me gusta a mí ha comprado una orgidea es flor que a mí me encanta salgo fuera la miro donde está digo toma esta es tu flor dame dinero que tengo prisa que media hora tengo tren y él dice no, 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 no esta flor es para ti digo hombre sin conocerme como es para sí por favor permítame que te acompañe para hablar un poquito contigo yo como soy amable digo vale pero yo tengo prisa que voy al tren al tren y ahí empezó todo empezó a hablar a charlar después se terminó fin de semana vuelvo a trabajar no encontramos a tomar un dulce esta pasó dos meses no te llegaste a enamorar no ni un sentimiento fuerte no tenía era solamente porque porque mi hermana se casó antes es más chica que siete años como yo y se casó antes y la gente te decía se ha casado la pequeña o mírala la vieja que no la quiere nadie sabe esto las costumbres humanas se parecen a las nuestras mira que ya se ha casado la pequeña y la otra no claro que vergüenza entonces yo digo como esta muchacha me ha salido voy no el día de 1 de mayo y digo mira yo me voy en casa de mis padres digo en 1 de mayo porque él me preguntó era día de trabajador y no trabajaba nadie él quería caerme con él en un sitio digo yo me voy en casa de mis padres entonces hablé con mi madre con mi padre antes de permitir que se venga dice tráelo para acá y yo quería casarme la traigo digo te vienes conmigo sí me fui como ven el muchacho se pone muy amable eso se pone de rodillas y pide mano a mi madre a mi padre ¿te pidió a tu padre la mano de tu madre? no él él la pidió mi mano de mi madre y a mi padre dice yo quiero casarme con su hija ¿usted está de acuerdo? oh sí sí claro bueno pues por fin se quedó en casa esa noche y atención esa noche con los padres allí siendo novios hubo encuentro en la tercera fase bueno su novio de rodillas juró y perjuró que la respetaría la cuidaría pero la cosa es que hombre nos acostamos bueno sí lo que pasa en Rumanía y aquí nos vamos para trabajar entonces yo digo mira yo me voy en casa de mi tía tú te vas en casa de tus padres por favor le dices que nosotros tenemos una relación de tú no te vienes hasta las 6 de la tarde yo me mato porque tenía tanta vergüenza Juan tenía 24 años y fui una muchacha muy seria sí tú dices habías perdido tu honor eso entonces se fui a sus padres mi tía me fui a mi tía a trabajar la llamaba mi madre mi madre 20 minutos ha tardado para venir en casa de mi tía y era autobús entonces él se presenta no las 6 las 5 mi tía se ha puesto a cocinar a preparar comida dulce y le pidió permiso a tu tía le iba pidiendo la mano a todos los familiares ha venido las 5 de la tarde con un ram de flores grande sabía que me gustan las flores y dice hablé con mi madre con mi padre y me está esperando digo pero espérate tienes que venir dentro que aquí está mi tía mi madre ha venido me pidió la mano se ha puesto de rodilla otra vez que me va a cuidar toda su vida sí era muy teatrista que me va a cuidar toda su vida que me va a ser feliz un hombre teatrero aquí en España no hay hombres teatreros o sea que no bueno había cuatro allí en la puebla pero le dimos le dimos boleto bueno por resumir un poquito al poco tiempo embarazada se casaron a los tres meses y la familia con gemelos de por medio y con un marido que entonces se portaba bien cuenta que llegó el alcohol a esta familia y al nacer las criaturas ya empezó a tratarla mal y no se planteó separarse aunque sospechó siempre que su marido llevaba doble vida pero si alguna duda cabía tu marido se lo contó a tu hija que te lo contó a ti cuando mi hija tenía 16 años era un 8 de marzo y la invitó en una cafetería diciéndole vente conmigo que quiero hablar contigo y se lo contó mi hija se fue y contó a mi hija que mira yo encuentro una mujer que me gusta mucho y me voy a separar de tu madre entonces mi hija y la señora la llama por teléfono en este momento y mi hija cuando se enteró se fue corriendo casi estropearla matarla en un tranvía y ha venido con los ojos llorando me ha dicho yo rápido la cojo hablo con mis hijos vosotros quedáis aquí que yo me voy en casa de mi hermana vale pero esto lo que provocó fue que llegasteis a la conclusión de que ibas a estar juntos pero cada uno haciendo su vida bueno me fui a mi hermana y él viene después de hemos contado que te ofrecieron esta compañera de aquí de España venir para acá lleva esta mujer 14 años aquí les tengo que decir que estudió que tiene su diploma de auxiliar de pediatría poco a poco ha ido reuniendo a parte de la familia y si se volvió a ilusionar fue con un hombre con el que estuvo tres años y medio lo que pasa que por problemas con los hijos porque ella trabajaba afuera y él se quedaba con los hijos dentro en fin ha habido intentos como ustedes saben que no han salido bien y esta señora como nos informó antes lleva siete años sola sola y busca un hombre sincero sin responsabilidades familiares porque tú tampoco las tienes tampoco cariñoso buena persona que no beba que no beba que no fume y que por favor que sea muy alegre y que no sea celoso que no sea celoso tú no lo eres yo no soy celosa hombre de no me da motivo ahí está la frase hombre de ahí está que nos estaba saliendo muy buena esta temporada esa frase juan yo me voy con él por ejemplo a tomar algo y viene una señora hola cariño que tal está como yo me quedo así mirándola hola chiquilla siéntate con nosotros no pues ven yo quiero que nos da motivo no que yo tampoco le voy a dar estaba la gente atenta a la chiquilla y ha pegado un bote de medio metro hola buenas tardes buenas tardes nombre por favor eh celestino celestino muy bien pues celestino te dejo hablando con santa de acuerdo celestino hola celestino buenas tardes hola buenas tardes gracias por llamarme y así puedo por estar aquí por estar en el programa vale ¿cuántos años tienes hijo? eh perdón años ¿cuántos años tienes celestino? ah vale 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 nada más que no me había enterado al principio 59 59 ¿dónde eres? de la provincia de de Anteguela de Anteguela un pueblo de la provincia de Sevilla vale ¿tienes cargas familiares? eh tengo un hijo pero vamos no está conmigo estoy independiente ¿estás independiente? no es mi hijo es mi hijo vamos mi hijo está en Tarragona vale en Tarragona es más fácil que esté independiente si claro no está aquí no está aquí conmigo vamos es lo que yo quiero decir vale de acuerdo ¿eres un hombre alegro? ¿alegre? sí 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 bastante ¿eres celoso? oh niñito ¿estás bien de salud? ¿estás activo? oh fenómeno un fenómeno es el tope de la gama muy bien pues Sandra yo quiero un hombre Juan bueno luego se lo cuentas tú por teléfono sea capaz de enamorarme de terminar que en mi corazón no yo también lo quiero vamos a ver si tiene suerte vamos poco a poco ¿no? claro nos ha llamado este vamos a atenderle en la medida de nuestras posibilidades que no piense que mañana hoy me conoce mañana voy con él no nos conocemos poquito a poco eso no Celestino mañana no pasado ¿vale? Celestino suerte ella te llama gracias por llamar hombre gracias por llamar Celestino bueno público ha llegado el turno de Sebastián buenas tardes Sebastián buenas tardes ¿cómo estás? pues irregular regular la emoción está a flor de piel sí viene este hombre de Jabalquinto Jaén hasta el otro día he estado yo me vendían una jaca torda mosqueada en Jabalquinto pues sí un parafugio sería no hemos hecho no ha habido trato público no se ha hecho no se ha hecho en fin ¿qué edad tiene Sebastián? pues tengo 69 ¿estado civil? pues viudo hace un año no tuvo hijos este hombre no, no hemos llegado y dice este señor como tantas otras personas que nos visitan yo no sabía que la soledad podía ser tan mala si es malísima sí llevas un año sí un año hecho el día 2 de marzo muy feliz en tu matrimonio muy feliz que la quería yo más que a mi propia vida vaya desde entonces desde su ausencia sí dice estoy muerto en vida sí porque es que no duermo no pienso nada más que en ella y yo que sé volver a tu casa fue lo peor eso es lo peor porque es que me encierro allí yo que no soy un hombre de salir para aquí y para allá sí salgo porque tengo allí un huertecillo muy cerca y me voy pero que no eres de sí que no soy de bar ni de cosas de esas yo no y claro pues yo me meto allí en la casa a lo mejor a las 6 de la tarde hasta otro día por la mañana que salgo a lo mejor a las 9 de la mañana pues eso es fatal no puedo dormir ni una hora el otro día en el cumpleaños de su mujer se fue al cementerio a recordarla otro día y reconoce como nos ha dicho nuestro primer invitado que no le viene bien le perjudica te pones peor sí me pongo muy malo cuando voy allí y he ido dos veces he ido el día de el día 17 de enero que era su cumpleaños o sea ya muerta pero era su cumpleaños y fui el otro día también el día 2 que fue también su cumpleaños de estar muerta y cuando subo para arriba que malamente que malamente lo paso lo paso un año te entretienes con tus animalillos sí tengo dos perras las perrillas pero las perras públicas tienen 12 y 13 años sí ya son viejas las perras llevan ya un tiempo cobrando la pensión o sea que y atención que sabemos hasta lo que comen las perras sí sí se comen dos muslos de pollo se comen dos muslillos diarios dos muslillos diarios ¿cada una? no entre las dos ¿un muslo de pollo por perro? un muslo de pollo por perro pues tendrán un tipazo no hombre es que tiene pienso que le compro de 5 euros al kilo ¿sabes? más que el pollo vale pues vale más el pienso que el muslo al pollo tú sí sí vale más yo no sé si te lo cuenta nada más que echarle muslo se lo despisco no pon mi muslo a la yala y ya que no lo quiere ya que no lo quiere ya no lo quiere ya no lo quiere todos los días lo mismo bueno pero también tiene un loro un loro que se llama Candy Candy igual que mi mujer se llamaba que ella que eso tiene una guasa he oído al loro de tu mujer sí y solo dice hola y adiós se da desgraciado el loro sí toda la vida y solo saluda y se despide sí sí hola y adiós y y le dice de comer y 20 canarios y 20 canarios y en el huerto tengo también 6 gallinas y y dos gatos allí y de todo y es la única forma de que me de que me distraigo si no si no yo creo que yo hubiera estado ya muerto de de pensar vaya yo no no sabía que que la soledad era tan tan mala y es que yo pues no hay nada más que mi hermano que está ahí que es el único los demás mi hermana la otra la tengo en Gerona pues no tienes con quien con quien hablar y todo el día ahí metido y toda la noche y luego no duermes bien y luego que no duermo pero nada ya que no duermo nada esta noche pasada y entra alguna viuda alguna señora o algún grupo para defenderse entre ellas en tu casa no entrar no pero me lo dice dice mira si nosotros no fuera porque luego hablan todas las vecinas te ven entrar dos veces dice yo era capaz de entrar y hacerte cualquier cosa dice para comer para lo que sea dice pero dice es que no dice aquí en el pueblo este dice lo que tardan en en vez de entrar dos veces dice pues ya están diciendo esa está andando con este y no eso ahí en vuestro pueblo no igual en vuestro pueblo en la antejuela a lo mejor pero en el vuestro nunca quien cotillea se reconoce en el cotilleo son los demás porque habéis criticado vosotros a alguien en la vida eso son otra gente muy malas que hay con muy mala lengua que dicen lo que no tienen que decir y que hablan de lo que no saben ¿verdad? pero en vuestro pueblo bueno pues a ver miren ustedes porque esto escucharlo sigue impresionando su mujer le dijo si te quedas solo no se te ocurra ir de discotecas vete a Juan y medio porque dice allí y fue a buscarme a la discoteca yo me lo traje para acá y allí es seguro que encuentras pero en la discoteca no sabes lo que te no sabes te vas a encontrar ¿hay discoteca allí en la Puebla? sí a ver aclarado la mitad no y la mitad sí ay gurriatas porque no hay no hay pero y entonces cuando queréis eso ¿dónde vais? Juan y medio viene yo he pasado por la Puebla y he visto a una señora de allá arriba con la falda así un poquillo levantada entrada pues es mentira es mentira a ti a ti fue la que te vi a ti a ti a ti a ti que me dijo Juan mira que liguero mira que liguero me dijo en fin y yo no puedo lo siento hija no te puedo hacer caso yo desde que le he visto la pierna a Juan ya no tengo no tengo ojos para otra cosa bueno el caso es que este hombre ha intentado a toda costa aguantar el año por respetar un año por respetar un año a su mujer digo pero la gente pero la gente que te quiere y que te conoce cuando tú les has dicho que venías que te han dicho pues que hacíamos mil veces bien de venir porque dice tú solo ahí que ventila dice si tú no puedas hacerle ya gallana un hombre de 69 años se tiene que quedar solo público hasta que se muera ahí de asco y de aburrimiento en su casa a esta edad que empiezan los achaques y que empiezan los problemas ahora es cuando no tiene a nadie a quien recurrir y no tiene hijos tampoco ha venido tu hermano contigo ¿no? sí ha venido hasta ahí en el público Juan Antonio buenas tardes has dicho de tu hermano que es muy buena persona muy buena persona sí pero que no lo está pasando bien ¿no? muy mal ¿qué tal ha sido su matrimonio? yo creo que ha sido bien ha sido bueno han estado muy unidos al no tener hijos han estado trabajando en Palmas iban a Francia ellos han ido bien no vivís cerca ¿no? es que viven en un pico del pueblo y viven en el otro no se ven todos los días pero tú le has aconsejado la familia está de acuerdo la familia está de acuerdo y yo le he aconsejado ya hace un poco tiempo que buscase una persona bueno pues vamos a ver si tienes suerte gracias por venir hombre gracias a vosotros nació tu hermano en Jabalquinto te lo digo por si no lo sabías sí sí este hombre que es el segundo de cuatro de cuatro ¿a qué se dedicaban tus padres Sebastián? mi padre era mulero con una junta arando sí y hambre que tú digas no hemos comido no hambre no hombre no hemos tenido abundancia de de tirar nada de tirar nada pero pan se había por lo menos y algo de comida pues a eso a eso vamos este pues cuando era pequeño pues a lo mejor cogía y le pedía a mi madre pan y aceite era lo que solía lo que había y decía mamá me ha echado pañacete y azúcar le echaba la azúcar en el pan dice y ahora una poca en la boca y madre cogía así un poco y eso era ya la leche y eso era el delirio bueno ya es que hambre no este hombre cuenta que su familia fue siempre su madre sobre todo trabajando lo mismo vendía carbón me gusta esto porque tal y como lo cuentan es otra es otra historia de España completamente distinta a la que nos han contado su madre vendía carbón vendía picón atendía a los hijos vendía petróleo para las lámparas todo esto ya no existe no sé si nos situamos ya no hay nada de esto pero la mejor era la abuela la abuela la abuela era contrabandista público la abuela cogía otro nivel su trabuco su catite mi abuela el tabaco ahí va la gente a por tabaco ese pero público qué bonito la abuela dejó de ser contrabandista y se quedó el negocio de la hija y estaba viuda y tenía cuatro hijos pues tenía que sacar a su hijo como fuera pues claro pues ella compraba tabaco vendía el carbón y luego se lo pasó eso a mi madre claro hizo un traspaso de negocio mira por aquí viene la guardia civil por allí tienes que salir corriendo y cogía el tabaco y me acuerdo yo que tenía una medida de madera y cogía y ahí van las mujeres los mismos que iban a comprar carbón échame dos reales de tabaco dos reales públicos que muchas veces venían furgón blindado trayendo el dinero y la medida pues cogía la llenaba o media o como fuera toma y así se buscaba la vida hizo la comunión este hombre y se cogió un cabreo porque la foto su madre en vez de hacerse la con todos los niños se lo hizo en la carbonería la hizo en la carbonería puso una corcha allí delante y yo medio llorando si ahí tendrá que estar en la foto si si había más solapas que chiquillos la solapa de brillante era y luego público fue a estudiar fue a la escuela pero es que parece ser que el maestro sufría de narcolepsia se quedaba dormido pero dormido que lo que hacían ellos era aprovechar que se quedaba frito para acercaros y quitarle la vara que tenía y una parmeta de un marco de una ventana tenía la parmeta y te decía pon los dedos así cogía con la parmeta y brum tarreaba allí y ya vas tú con el marco una ventana y la vara pues tenía el mulero también porque la mujer del maestro ese tenía oliva y tenía el mulero y como cogíamos y cuando estaba durmiendo se la quitamos y había un pozo allí y la echábamos en el pozo las varas pero otro día ya le traía el mulero otras cuatro o cinco y cuando no ¿cuá? cuando no todo el mundo tirando varas y el tío no hacía nada más que tener varas y cuando no con la correa te cogía te metía entre las piernas y con la correa te preparaba pero bien había tres buenos en el colegio por poner un ejemplo él estaba entre los tres yo era era buen estudiante pero siguió estudiando y atención con once años primeros pantalones largos que se compraban para acentuar la hombría del paso del niño a hombre porque tú no podías ir a trabajar en pantalón corto pantalón fue el primer día pero dice el encargado dice pero hombre dile a tu madre por lo menos que te compre un pantalón largo y entonces pantalón no servía los pantalones largos a los chiquillos ni por pensado y cogió y me compró un mono de esos que había de peto con los tirantes y eso fue lo que con eso fui otro día con eso te fuiste a trabajar trabajó como otro hombre este hombre que nos cuenta tuvo una mili extraordinaria porque tenía un enchufe de los que daba calambre no hizo nada y estando en la mili tuvo que vivir uno de los momentos más terribles de su vida porque tu hermana falleció a la edad mi hermana con 25 años murió sí tuvo un cáncer en la cabeza y se le quedó todo el ritmo bueno no no entremos en detalles esa mujer falleció y su madre se vistió de luto ese día hasta su muerte hasta su muerte ya nunca más se quitó el luto ahí he traído yo la foto que cuando me casé yo fue ella a la iglesia vestida de luto acompáñame la ceremonia la ceremonia cuando acabó la ceremonia cogió para su casa bueno trabajando en el campo se fijó en una chica y publicó las flechas llegaron aquí está aquí está quien me quedara feliz por sus flechas de amor para ti quizás también para mí sin la piel para mí esas flechas van contigo donde quiera que no vas que están entre tu pecho dando toda la vida son las flechas sin ser no ven no ven esas flechas son contigo donde quiera que tú vas y ve las que te dirán que no tienes corazón y que nunca te preocupas de pensar en el amor vale mucha flecha del amor atención porque este hombre se fijó en su la que sería más tarde su mujer en algo que la verdad es propio de otra época porque miren no se fijó en los pechos o en las caderas que supongo que también en las piernas en los ojos en las manos no el pelo en el pelo tenía un pelo que le llegaba a tal culo pelo negro que era un no se atrevía a decirle nada pero el capataz el manijero los puso a trabajar juntos y ahí ya no hubo escapatoria ahí ya teníais que hablar él le preguntó un día haciendo acopio de todo su ánimo pasando toda la vergüenza le dijo yo puedo pasear contigo en el paseo que contestó ella lo sabemos lo sabéis que contestó no te digo ni que sí ni que no pero que que sí o suena eso pero por qué no decir sí o no no decía ni que sí ni que no pero que sí mira no te digo ni que sí ni que no esa es una otra es lo veremos ya veremos otra es ya te contestaré pero que sí otra es déjame que me lo piense pero que no llego a pensárselo y vamos tres o cuatro días allá y ya pues ya allí en su puerta ya otra muy bonita es no corras tanto que vas muy rápido pero si solo te he saludado salúdan otra vez y veremos cómo acaba esto no pero sí se fue acercando a ella dice él poco a poco centímetro a centímetro fue ganando terreno hasta que gracias a otros amigos terminaron los cuatro juntos en fin disfrutó dice de un noviazgo poco controlado y sin carabina dentro de lo que cabe ahí no ahí los padres no se metieron en nada nada más que Ale ¿entraste en zona Mesa Camilla? sí entré en Mesa Camilla pero hombre y son muy de la Puebla allí en la Mesa Camilla ya llevaba un poco un poco tiempo y yo no le pedí en la Mesa Camilla corre, corre mira, mira qué guapo ese hombre no decís nada ahí tiene el hombre un pelo rubio y un traje bien bonito sí señor vivíais en la misma casa pero en habitaciones separadas cuando trabajabais y las películas que más le gustaban a su mujer con delirio las de Rafael las de Rafael iban al cine y aquello era un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo público dice que en el cine algún beso se escapó alguno y más de uno y algún apretón sí cuando apagaba la luz dice que había que intentar lo que fuera sin molestar al dazlado claro pues era muy difícil llegar al orgasmo en el cine público porque molestabas claro si le está dando el agua no se puede no se puede no pueden molestar se dieron se dieron el si quiero tras cuatro años de noviazgo buena celebración y que sepan ustedes que como él había entregado miren la foto de aquel entonces hay esa foto tan bonita con las flores al estilo antiguo el padrino la madrina y él fueron a recoger a la novia a la casa luego el público iba aplaudiendo lo pagaron todos los padres y atención este dato me ha gustado mucho recogieron de la época 200.000 pesetas si es que fueron mucha gente como mucha gente que no se quedó nadie fuera no si se quedaron y ahora lo que les quería contar que a mi me ha llamado la atención con el dinero que sacaron compraron una nevera 200.000 pesetas de nevera no hombre compramos porque nos faltaba la nevera nos compraron los muebles los padres ah vale pues están pegados en esta casa en la nevera no bueno pero una nevera ahora por 500.000 600.000 si o no la nevera mía centrifuga y todo 5.000 o 6.000 pesetas o lo que fuera pues saco todos los yogures de la casa 200.000 pesetas los hijos no vinieron público se intentó todos se visitaron todos los médicos del mundo le dijeron que no había problemas pero en alguna medida se consolaron siendo padrinos de al menos 5 sobrinos ya no se ha dicho a su hermano que viajaron que se fueron a Francia que estuvieron a Mallorca y cuenta que los viajes en tren a Francia eran épicos fatales se acuerdan ustedes público es que esto la gente joven a lo mejor no se lo cree hoy en día van con las maletas vamos con las maletas con las ruedecitas antiguamente eran de cartón o de tela de madera y como eran tan malas las esquinas llevaban un latón atornillado y como alguien te diera con el latón en la espinilla las veas chorreando sangre las piernas se acuerdan y a veces el latón estaba un poquillo abierto y metía unos cortes se acuerdan de eso yo he visto a gente tirar las piernas por el tren ya amputadas y todo de a lo mejor estoy exagerando pero a lo mejor no eran tren pero bueno público los pueblos cuenta él se quedaban con los abuelos y los niños toda la población se iba a trabajar todo el que podía se iba a trabajar bueno público se sacó el carnet de conducir este hombre que está aquí de milagro dos veces probó el coche y las dos veces estuvo a punto de matarse las dos veces una vez no pero esa no tuve yo la culpa esa iba yo conduciendo y vino una furgoneta por detrás y me dio me paré en un semáforo es que tiene que tener precaución el amigo conductor público precaución el amigo conductor la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo mi amor precaución vale dejar al conductor público que San Cristóbal es el patrón de los conductores menudo marrón le cayó porque ayudó ayudó al señor a cruzar el Jordán y le dijo te voy a premiar hombre ocúpate los conductores antes eran dos pero ahora está San Cristóbal reventado echando horas ahí bueno junto a su mujer ha disfrutado de una vida maravillosa pero esta señora por desgracia empezó muy joven a tener problemas de salud desde que ella falleció ya lo han oído ustedes ya no volvió a ser el mismo ha guardado el luto que ha considerado pertinente y busca una mujer más o menos de su edad de donde te gustaría que fuera hombre de aquella barra de ahora es de mi pueblo porque como no tiene que no tengo carne pues a ver si hay por allí de el contorno que es alguno vale una mujer que esté bien de salud y con ganas de disfrutar de vivir un viajecito si puede ser un paseo bueno una cena ir a un viaje sin responsabilidades y que no fume porque él lleva 20 años sin fumar y ponte tú ahora a buscar el mechero así que uy nos estamos desmicrofonando que miedo me da vamos a saludarla hola buenas tardes hola buenas tardes nombre por favor Lucía muy bien Lucía pues te dejo hablando con Sebastián Sebastián pregúntale Lucía buenas tardes hola buenas tardes como estás bien pues bien yo te veo bien te veo bien si yo no me encuentro más y tú que edad tienes pues yo pues yo tengo 67 ¿de dónde eres? yo de Ueda viuda ¿y qué está viuda o...? sí viuda hace 11 años hace 11 años ¿no? ¿hijos? ¿hijos? tengo dos dos pero cada uno está independiente vive sola ¿fumas? que él no quiere que se fuma no, 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 no yo ni fumo ni bebo no fuma ni bebo lo odio lo odio vale no tienes compromisos ¿estás bien de salud? ¿estás activa? ¿estás bien? sí a mí me encanta bailar me encanta viajar me encanta todo lo que sea moverme pues Sebastián yo creo que lo que podemos preguntarle aquí es que todo lo que lo pregunte se van a enterar la de la Puebla y lo van a alargar ya saben lo que se le puede preguntar bueno pues gracias por llamar pues muchísimas gracias a usted muchísimas gracias un beso un beso Lucía un beso grande buenas tardes que soy encantador soy encantador bueno señores señoras suerte a los tres muchas gracias ¿cómo lo ha pasado el público hoy? bien pues eso vale más caro eso vale más caro si lo hubieras pasado bien pero bueno pues muchísimas gracias por haber pasado la tarde con nosotros ha sido un placer nosotros continuamos el programa pero esta vez cambiamos cambiamos a mi persona por la de Modesto ustedes salen ganando y Andalucía directo ahí está Modesto buenas tardes compañero buenas tardes Juan tú sabes una cosa dímela Andalucía es la comunidad de España con mayor número de familias numerosas y no es gracias a la colaboración de algunos presentadores no 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 gracias a eso no puedo si no me doy por aludido bueno un beso para todos por ahí comienza Andalucía directo programa 5.000 hablando precisamente de esto no 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 no